Blanco, ¿cuáles son las seis peores mentiras de este congresista? Hijo de inmigrantes brasileños, 34 años y el primer congresista republicano abiertamente homosexual. Hasta ahí todo cierto, pero a él le pareció un currículum quizá poco atractivo para sus votantes, así que tiró de sueño americano. Biografía oficial de la campaña para las elecciones del pasado noviembre, titulado en las universidades más prestigiosas de Nueva York. De ahí a Wall Street, a algunas de las entidades más importantes, todo falso, cuando lo descubrieron reconoció haber embellecido, fue la palabra que usó, su historial o haber elegido mal las palabras. Gran frase. Claro, a raíz de ahí los medios estadounidenses empezaron a escarbar. Y segunda mentira, dijo ser de origen judío. Llegó a contar en campaña que sus abuelos sobrevivieron al holocausto, que su apellido judío se perdió al huir estos a Brasil. Lo cierto es que fue allí donde nacieron. Él luego se reconoció católico y dijo que era algo judío por los antepasados de su madre. También ella fue víctima de otra de sus grandes mentiras, la que anunciaba sin tapujos en su web de campaña, que fue una de las supervivientes de los atentados del 11-S, que se encontraba en la Torre Sur, que consiguió escapar y que acabaría muriendo de cáncer por las cenizas que inhaló aquel día. Murió de cáncer, sí, pero aquel 11 de septiembre, la madre de Santos estaba en Brasil. Y en otra de esas tragedias, el tiroteo en un club de Orlando, dijo haber perdido a cuatro de sus empleados. Luego se descubrió que ninguno de los fallecidos tenía relación con su empresa. Dijo que es que iban a venir a trabajar a la empresa que estaba creando en Orlando. Y en su lista de mentiras no podían faltar varias estafas. 700 dólares gastados en una tienda con un talonario robado y un nombre falso. Gastos privados y prohibidos en campaña electoral. 40.000 dólares en vuelos, por ejemplo. O los miles de billetes que recaudó como fundador de una ONG de mascotas que nunca existió. Y atención a su último escándalo, el que ha revelado esta mujer, a la izquierda en la foto, el supuesto pasado drag del diputado republicano. Ella asegura que es él quien la acompaña en esta imagen, de rojo, durante un concurso de belleza drag en 2008. Y que lo había conocido aquí, en un desfile del orgullo, en Río. Entonces no era George, era drag quítara. En las últimas horas los medios brasileños han difundido estas imágenes para que juzguen ustedes mismos. Él lo niega en redes sociales. Con todo, Santos se niega a dimitir. Y eso que la justicia ya investiga posibles cargos penales.